bienvenidos a otro vídeo de vuestro canal al luis y mirad qué pedazo de tarta de manzana que vamos a hacer está buenísima riquísima tiene una pintaza y lo mejor de todo es que es extremadamente fácil de hacer os va a sorprender todos los ingredientes los vais a encontrar en la descripción para el relleno vamos a necesitar cuatro manzanas medianas o cinco pequeñas las tendremos que pelar y quitar las pepitas para la parte de arriba cubriremos la darta con otras dos manzanas necesitaremos 160 gramos de harina y 100 gramos de azúcar a lo que le añadiremos 200 mililitros de leche y ya para rematar por encima le vamos a poner algún tipo de mermelada en nuestro caso mermelada casera de albaricoque la base la vamos a hacer con galletas maría para un molde de unos 20 centímetros de diámetro utilizaremos 100 gramos lo que viene siendo medio paquete de galletas tipo maría también le vamos a añadir 50 gramos de mantequilla derretida en un vaso batidor vamos a ir machacando la galleta y luego la vamos a ir batiendo poco a poco nos tiene que dar una especie de harina las cantidades de galletas las tenéis que ir poniendo a vuestro gusto si queréis una base más gorda le tendréis que echar más y si queréis una base más fina menos lo importante es que echéis la mitad del peso de la galleta en mantequilla ya tenemos la galleta maría hecha harina ahora le vamos a poner la mantequilla la cual hemos fundido previamente en el microondas vamos a remover esta mezcla bien hasta que nos quede una especie de pasta esto es lo que vamos a utilizar como la base de nuestra tarta y la echaremos en un molde nosotros os recomendamos un molde de esos que se abren después de la cocción si no tenéis utilizar el molde que os venga bien el molde hay que lubricarlo para que no se pegue la tarta podéis utilizar lo que os haya quedado de la mantequilla aceite o lo que queráis hay que lubricarlo bien por todo la base y por los lados cuando tengáis el molde lubricado por todo incluyendo los lados le vamos a echar la pasta de galleta maría la tenéis que poner por todo el fondo uniformemente un vaso con fondo plano os va a servir para dejar una base perfecta no os olvidéis de rellenar un poquito los laterales para que no se nos cuere la pasta de la tarta que vamos a hacer ahora a nosotros nos gusta la base fina por eso hemos elegido estas cantidades si queréis una base más gorda tendréis que añadir galleta y mantequilla como os hemos explicado antes y ahora lo metemos en la nevera para que la base se vaya endureciendo ahora toca hacer el relleno vamos a poner las manzanas peladas y sin el centro y los demás ingredientes la harina el azúcar y la leche todo esto se tiene que batir y mezclar muy bien para ello podéis utilizar cualquier tipo de batidora termomix vaso batidor o lo que os venga mejor lo importante es que esta mezcla tiene que quedar totalmente triturada y sin ningún repito sin ningún grumo cuando ya la tengáis perfectamente batida sacamos el molde de la nevera y le vamos echando la mezcla que acabamos de triturar mirar que ya tiene una pintaza y el último paso antes de meter en el horno es ir poniendo en finas lonchas la manzana que hemos previamente cortado y quitado las pepitas del centro vamos a rellenar toda la superficie y cuando lo tengamos todo listo lo metemos al horno el horno debe de estar previamente precalentado a 180 grados centígrados y el tiempo de cocción será aproximadamente de una hora sabremos que está listo y esto es muy importante cuando metamos un palo o un cuchillo y salga totalmente limpio sin nada de crema acabamos de hacer la prueba del palito y ha salido limpio ya la podemos retirar para la decoración final la manzana está tostadita y los bordes están totalmente despegados debido a la mantequilla que le hemos puesto antes como decoración final y para darle un sabor extra vamos a resegarle en nuestro caso mermelada de albaricoque podéis poner la mermelada que se os antoje o la que tengáis en casa esto le va a dar una apariencia espectacular y un sabor especial mirad cómo ha quedado pero antes de consumirla la vamos a poner en la nevera un mínimo de dos horas después de este tiempo ya está lista para consumir animaros a hacer esta tarta que es muy fácil tiene un sabor riquísimo y una apariencia espectacular os dejamos degustando esta rica tarta y aquí os dejamos unas pantallas finales con otros vídeos de vuestro interés si os ha gustado por favor compartir si no os habéis suscrito ahora es el momento y desde vuestro canal hazlo y si os damos las gracias y hasta el próximo vídeo